se juega el campeonato del club neto, es la tercera edición que el club hace de este torneo nos parece una variante muy interesante porque le da muchas posibilidades a los jugadores con handicap se clasifica neto y los match son netos así que la semana que viene arranca y después durante la semana se juegan los match y también quiero anunciar que por primera vez se va a jugar la clasificación del campeonato latinoamericano de Golf Channel a fin de mes se va a jugar acá en Acantilados, con prioridad obviamente para los socios pero va a haber lugar también para las visitas, es un torneo que va a tener tres categorías la particularidad es que las categorías son mixtas y se clasifica por el score neto el ganador de cada categoría va a ir a jugar a Praderas a la final nacional o sea que tres personas de acá van a ir a Praderas el club va a pagarles la inscripción que es de 9.800 pesos y los ganadores en Praderas van a viajar a representar al país en México con todo pago con un premio de un valor que supera los 3.000 dólares así que estamos muy orgullosos de que acá en Acantilados se pueda jugar la clasificación hay tres socios que van a ir así que espero que se preparen para fin de mes para este lindo torneo gracias a todos por haber venido